Viene, Cartoon Pop. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que si, me base en otras dos historias para crear esta, no obstante, considero que mejore bastantes aspectos de las mismas, entre ellos hacerla más interesante, ya que todo pasaba demasiado rápido, y también arregle sus faltas de ortografía, por lo que espero que siga la tendencia de que cada historia que haga sea mejor que la anterior, ahora comenzamos. Esta historia no tiene nada que se podría considerar paranormal, y es que este misterio ya se resolvió hace tiempo. El detalle, es que aún resulta perturbador el preguntarnos si verdaderamente es cierto que los creepypastas de series animadas y videojuegos, fueron creados por esta enfermedad. Pero mejor te cuento lo que me sucedió. Todo empezó un día cuando me fui directamente a mi trabajo, era una mañana tranquila y por alguna razón parecía que el tiempo transcurría bastante lento, y eso me parecía un poco satisfactorio. Al llegar ahí, pude ver que afuera de donde trabajaba estaba un señor vendiendo películas piratas, y por la pura curiosidad me acerqué, y entre todas las películas había un disco que tenía una colección con todas las películas o especiales de Ever After High, y al ver lo barato que estaba lo compre, total, las creepypastas no existen y todo es parte de la histeria colectiva. Saliendo del trabajo decidí calar el disco en mi cuarto, y efectivamente, el disco estaba completamente normal y sin ninguna sola modificación como si sucede en aquellas historias. Por lo que me puse a ver mi celular y me salió un video del usuario mi amigo Gaspar, el video era muy interesante y tocaba el tema de Splatter 666 y como un chico con gustos peculiares había creado esas animaciones mórbidas, y lo más interesante aún, que sus creaciones se volvieron una enfermedad que cambiaba la conducta de los personajes animados, y por ende de ahí se originaron varias de las creepypastas que actualmente se conocen, y en realidad no son algo sobrenatural, solo son personajes animados que tienen el virus Splatter 666, la historia me pareció muy interesante y es perfecta para explicar el origen de aquellas buenas historias de terror que anteriormente no tenían bases ni fundamentos más allá de su historia asequible, pues con excepción de Suicide Mouse, Red Mist, Dead Bart o más recientemente Samantha.exe, nadie ha dado pruebas de metraje para corromorar su historia de terror. Un rato después por aburrimiento decidí invitar a mi novia a mi casa, ya que es fan de Ever After High, por lo que ver juntos el disco que me compre me parecía una gran idea. Cuando llego, ya tenía preparado un plato de botanas y hasta donde sé, la película estaba introducida en el disco por lo que solo era cuestión de esperar a que cargue. El disco al ser pirata, claramente empezó con una de las intros características de estos, en este caso, la de Planet Records, sin embargo después de eso se supone que empezaba el día de los corazones sinceros, pero lo que vimos fue algo completamente diferente. El metraje empezó con Maddie Hatter haciendo algunos preparativos para una fiesta de fin de año que organizaría en Ever After High, muy contenta por lo sucedido, al ver esa escena que no pertenece a ningún capítulo mi novia, se me queda viendo y pregunta si acaso es una nueva película, y yo sin saber que está pasando le respondo que si. Volviendo al metraje, Maddie estaba feliz, hasta que a lo lejos pudo ver a Lichy, besando a su novio mientras que se veían con ella Poppy, a Poole y Ruches, cosa que nos desconcertó todavía más porque eso era algo un poco innecesario, volviendo al metraje y tras ver aquella escena de traición Maddie jura que todas se arrepentirán de lo que hicieron, para después salir corriendo y llorando del lugar, lamentablemente, no se fijó en el camino y terminó siendo atropellada por un carlo que iba pasando, el cuerpo de Maddie estaba destrozado y se podían ver cicatrices en su rostro y se notaban los huesos de su estómago, Lichy al ver esto decidió enterrar el cuerpo de Maddie y todas hicieron como si nada hubiera pasado. Al ver esa escena mi novia no pudo más y se fue de mi casa bastante molesta por la supuesta mala broma que le hice y yo sin saber nada decidí seguir viendo el metraje, acaso tendría algo que ver con Splatter 666, la escena continúa mostrándonos que Reiven vio todo lo que pasó y en un acto de amabilidad decide revivir a Maddie quien aún tenía las graves heridas mencionadas anteriormente, pero aún así, ahora estaba viva y su objetivo era vengarse de todas aquellas que la lastimaron y la hicieron llorar. Después de eso se podía ver como Maddie había creado un plan para matarlas a todas, y después de empezar las cosas, decidió empezar por Poppy, tras encontrarla, Maddie la agarró de la cabeza y tras tirarla al suelo comenzó a apuñalarla con un cuchillo, y una vez muerta Maddie sin ninguna clase de remordimiento le arranca los ojos con sus propias manos. Después de eso decidió ir a buscar a Paul y después de un rato la encontró cerca de un lago, al verla Maddie la dejó inconsciente y luego la inmovilizó de manos y pies, la llevó a su alcoma y mientras recuperaba el conocimiento Maddie llenaba un enorme recipiente con ácido y otros líquidos corrosivos, cuando Apple recuperó el conocimiento Maddie se veía como loca y la lanzó aquel recipiente, lo único que Apple podía hacer era llorar por el dolor, su piel se quemaba y deterioraba rápidamente y tras unos segundos Apple termina cayendo muerta, mientras Maddie veía lo sucedido con una sonrisa de satisfacción. Ahora era el turno de duches, y tras encontrarla le inyectó un fármaco que la dejó como los animales disecados y después se comió sus ojos. Solo quedaba Lizzie, y para ella Maddie decidió asesinarla de un modo que fuera de la mano con su cuento, por lo que le cortó la cabeza, como decía en la frase característica, y tras eso puso la cabeza de Lizzie en un palo, para después empezar a comerla. Maddie finalmente había logrado su objetivo, pero no estaba conforme, por lo que juró asesinar a todo aquel que se burlara de ella. La escena fue vista por Cupido, la chica estaba llorando desconsolada, al parecer ella sabía que todo lo que había sucedido era su culpa, al parecer ella era la que ocasionó que el virus Splatter 666 llegara a Ever After High, pues la había traído de otro mundo, y como Cupido no pudo con la culpa, en ese mismo momento se terminó suicidando, y ahí termina el episodio. Estaba sin palabras, acaso esto verdaderamente es obra de Splatter 666, sin pensarlo dos veces decidí tirar el disco a la basura, ahora todo me queda claro, y desde el día de hoy tendré más cuidado con lo que veo, ya que podría estar infectado por Splatter 666.